hello mi gente en el día de hoy vamos a aprender cómo empañetar una pared en cemento cómo lo hacemos esto es bien fácil lo que vamos a hacer en el día de hoy es regar el cemento hasta llegar al nivel de la otra pared cómo lo vamos a hacer le demostraré en este momento va con un poquito de cemento y va colocándolo en la paleta y la va caigando va caigando poquito a poco poquito a poco como dice la canción poquita a poco recuerda que esta es la segunda parte de cómo empañetar una pared este es facilísimo bueno mi gente espero que les haya gustado el vídeo si les gustó el vídeo dale un like y suscríbase a mi canal hazlo usted